Cada noche el Consejo de Defensa en la provincia de Granma organiza las acciones que se implementan en todo el territorio. Entre sus preocupaciones está la demanda constante de la población por los productos de primera necesidad. Desde el sistema de la agricultura se asegura que algunas producciones agropecuarias llegan reguladas a todos. Lo primero que hicimos fue incrementar los volúmenes de producción y la cosecha de los productos agropecuarios, en esencia las viandas. Sobre todo el plátano burro, el plátano fruta, un nivel de boniato y calabaza y de la montaña bajando un grupo de niveles de productos que también estamos cosechando en la montaña. Placitas y mercados son abastecidos en la medida en que se realizan las cosechas y los productos llegan frescos y de forma ordenada a la población. Decidimos vender tres libras en la primera semana, tres en la segunda y en la tercera y en la cuarta completar las 10 o 11 libras per cápita. Nos ponen mejores condiciones porque en este mes debemos de vender tres libras per cápita de papa por consumidor y lo vamos a hacer también en esta red minorista. En estos sitios también se extreman las medidas sanitarias como parte de la educación que ya van adquiriendo todos para prevenir el contagio por coronavirus. Lissette Márquez en directo. ¿Hicieron? ¿Hicieron?